Hey que tal amigos de youtube como como estan el dia de hoy bienvenidos a otro video ya les mostre en el video anterior los cables del arnes de la pantalla que compramos y ahorita el detalle esta en conectarlo al arnes original del avenger entonces ahorita estamos conectando y desconectando para checar bien que es lo que tenemos que poner y pues vamos a seguirle dando ahorita ya tenemos aqui conectada la pantalla como les decia hace un momento lo importante es saber primero que es lo que enciende la pantalla entonces ahorita aqui ya la podemos encender pero pues hasta ahi la llevamos vamos a apagarla ahorita y vamos a ver poco a poco los arneses del avenger para ver cual funciona cual no para que es cada cosa pero practicamente el avenger es muy facil porque ahorita por lo que estamos viendo es el rojo que es la linea de alimentacion solamente trae uno y vamos a conectar los dos cables a esta ya que trae para encender y apagar la pantalla entonces el rojo y el amarillo van al mismo y este el negro pues con el negro no aqui viene el cable negro que es la tierra fisica con el cable de tierra fisica de la pantalla y pues ya nada mas nos quedan estos aqui vengo veo que trae un detallito aca este cable que viene cortado y vienen estos dos asi me lo vendieron y hasta apenas me estoy dando cuenta entonces este que por cierto aca miren esta como quemado no se que labro yo supongo que son estos dos que es key1 y key2 y de ahi vienen las bocinas entonces ahorita vamos a checar cuales son las bocinas y cuales son los keys aca estan los keys y esta es una dos tres y cuatro bocinas es una dos tres y cuatro bocinas ahi estan las cuatro bocinas amigos aca bueno amigos pues ya se fue el de los chicharos entonces ya podemos grabar normal este este es el positivo como les comentaba negativo y pues no trae este con el con el switch este entonces lo bueno es que la pantalla tambien trae para apagar y prender no se nos va a estar bajando la bateria o eso quiero pensar sino ya lo vamos a checar despues este este y este amigos es el de estos dos este la verdad no se que sea porque ahorita viene cortado y no se para donde va esa linea pero pues si alguien lo puede poner en los comentarios estaria padre pero estos dos son los de este el control del volante y pues yo quiero pensar que este tambien pero no se muy bien y de ahi son las bocinas traseras las que vienen con verde con naranja verde con gris luego esta verde con morado y gris con verde estas son las bocinas de atras luego nos viene amarillo con gris morado con gris morado con negro y amarillo con gris estas dos son las bocinas de aca enfrente entonces vamos a pasar ya a conectar nuestras bocinas y dejamos esto para checar si es el key 1 key 2 y este a ver para que este supongo que es el de la antena control de la antena entonces este vamos a ver cual de estos tres que ya nada mas tendriamos el problema ahi amigos vamos a seguir grabando mientras voy a cortar los cables y voy a ir conectando al arnés como les decia yo en el anterior video estos los enrede porque son las bocinas las 8 cables de las bocinas y aqui tambien tenemos 8 cables de bocina entonces amigos lo que va a hacer lo mas facil posible para ustedes y lo mas dificil para mi amigos ahorita ya logramos conectar y encender la pantalla entonces ahorita vamos a hacer que suene y despues vamos a hacer que entre en el espacio que tenemos sale y poderla dejar despues vamos a checar ya la parte de poner el gps y pues la camara de reversa yo creo que la vamos a dejar al final pero tambien es importante nada mas que pues tenemos que pasar el cableado por todo el carro hasta la parte de atras y pues ahi si va a estar cañon amigos tenemos que pasar todo el cableado ya sea por arriba o por abajo y por ahi me estaban diciendo comentando que hay problemas si hay alguna interferencia entonces no debo pasar el cable por donde vaya alguna alimentacion entonces va a estar algo dificil va a estar algo complicado la camara de reversa pero amigos aqui todo es posible entonces vamos a hacer que funcione la pantalla al 100% amigos vamos a seguirle dando y ahorita regresamos bueno mis amigos pues ya estuvimos buscando todo sobre el arnes del avenger de hecho ya lo quitamos completo aqui esta lo pueden ver este pues ya esta el arnes original del avenger lo voy a guardar por cualquier cosa para despues este por si llega a fallar la pantalla o algo asi pues poderla cambiar pero ya les explico ahora si como va conectado cada cosa de los cables que viene en el arnes este el rojo el rojo pues es la alimentacion en este caso lo voy a poner el amarillo y el rojo porque no tengo para el encendido con la llave entonces lo voy a poner juntos ya que si pongo solamente el amarillo o solamente el rojo pues no enciende despues pues les decia el negro pues es la tierra y pues vamos a ir apartandolos a ver si es posible irlos apartando pero pues estos dos son este tierra y alimentacion sale el rojo y el negro nos vamos con los accesorios la luz de accesorios que es esta solamente que este es el positivo y este es la tierra pero como ya esta trayendo tierra para toda la pantalla pues no necesitamos sacar otra tierra fisica mas que esa entonces buscamos cual es el positivo y el negativo y dejamos solamente el positivo que mas que mas viene el del cable este que es gris con naranja que se supone que es el control al volante pero en mi caso el volante ya no agarra tengo que llevar a revisar el volante a que me lo chequen y que me lo instalen porque tengo controles al volante 1 y 2 que es este que hay 1 y que hay 2 pero este pues no los instalé porque realmente no se cual cual de los dos sea y pues no funcionan entonces no voy a saber cual cual es cual entonces este lo apartamos al igual que este y ya solamente nos quedan las las bocinas amigos el verde verde con negro y amarillo con gris es la derecha trasera aquí los anote para mi esto es oro porque me costo muchísimo trabajo estar buscandole cual es cual entonces este verde con negro y amarillo con gris es la derecha izquierda sale luego este derecha perdón derecha trasera luego verde con rosa y verde con gris es izquierda trasera para que lo vayan este anotando luego este verde con morado y gris con verde es frente derecha sale y por último frente izquierda es gris con amarillo y gris con morado que es este de acá frente izquierda conectamos las cuatro las cuatro bocinas y ya nada más nos quedan estos tres y el del control al volante amigos después de eso ya estaba probando los las alimentaciones este está la antena y pues ya eso es todo eso es lo más difícil de de instalar la pantalla entonces acá les dejo este y me sigo para la instalación de la pantalla con todos sus accesorios este ahorita que este video nada más fue para mostrarles cómo venían los arneses de el avenger y cómo van conectados al arnés normal de su pantalla universal y pues hasta aquí el video de hoy amigos si les gustó denle like comenten y compartan suscríbete